Te pillaste cual es como la técnica, vas grabando cada cosita, aquí grabas un ritmo Puedes grabar todos, pero tienes que ir grabando progresivamente, listo, cuando quieras Es mejor la batería primero, yo te grabo, toca cuando quieras No, pero quédate ahí un rato, quédate en ese mismo ritmo Es como, como es que llamas eso, down tempo, eso tiene un nombre, listo, super, bacanísimo Vamos a meterle, este va, para que quédas llenas de todo, pues Es como una electrónica llanera, cierto? Vamos, vamos con el televisor Van a mover este pedaño, y así cambian el tono Pero lo tienen sin poderse todo, tampoco les tiene todo ahí Pueden tocar el cuero en el volcador Saca en la cacabuela Y voy a ir a ir a la cacabuela Y voy a ir a la cacabuela Y voy a ir a la cacabuela Va, andate Un aplauso, un aplauso para todos Ese es el ejercicio, a través de cualquier cosa que uno no se imagine Con gusto, parcero